En fin, todo el mundo escucha el Mañanazo Morning Show por la mejor noventa punto nueve FM. Damas y caballeros, ya estamos de regreso en el Mañanazo Morning Show. Ese es el programa número uno en el cuadrante radial. El programa preferido por nueve de cada diez limpia para brisas de crucero. Y el que no está escuchando el Mañanazo es porque se lo llevó la patrulla por traer algo ilícito. Damas y caballeros, ya estamos de regreso. Y como lo habíamos anticipado desde el día de ayer, desde toda la semana, el día de hoy nos acompaña en la cabina un personaje. Un personaje que empieza su día comiéndose un kilo de clavos acompañado de un vaso con chocotabo. Es el único caballero que derrite la nieve con el aliento y también a veinticuatro chicas al mismo tiempo. El único caballero que se cuida tan bien que no puede ver las tortillas de harina, pero porque es alérgico. ¡Él es Francesco del Circo Roles! ¡Fuerte el aplauso, muchachos en la cabina! ¡Venga, venga, venga a su ambiente! ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días. Saludos a toda la gente que nos está viendo también en la transmisión de Facebook. Y saludos a toda la gente que nos está escuchando. Muy contento de estar de regreso en Los Mochis. Prometí que iba a volver en un año y aquí estamos. Después de un año regresamos con un espectáculo completamente nuevo. Francesco, bienvenido. Bienvenido a la cabina de La Mejor FM. Bienvenido a Los Mochis. Gracias. Bienvenido a todo el equipo también, a los muchachos que nos acompañan. Vuelve el aplauso a los muchachos que nos acompañan de este lado también. Ahora traes un gran catálogo de artistas, artistas de Argentina, Chile, Colombia. Bueno, de todos lados, ¿no? Así es, vienen muchos artistas internacionales y me acompañan algunos de ellos. Aquí están mis compañeros. A ver, que se presenten rápidamente ellos. A ver, ¿quién viene por acá, caballero? Adelante. Soy Mejor de Argentina, soy equilibrista en parada de manos. Y bueno, esperando aquí que se la pase muy bien en el circo Rolex. Y hoy es el estreno a las 8.30 de la noche. Bienvenido, pibe. Bienvenido. ¡Verdad, aplauso! ¡Verdad, aplauso! ¡Quien nos acompaña de este lado! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Brian Murcia, de Colombia, Cali, Colombia. Que yo hago el acto del alambre flojo y soy artista del poderoso circo Rolex. ¡Excelente! Un saludo para el Spider Brother, parce. Bienvenido, parce. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Arnold Balthese. Soy el hombre fuerte del circo Rolex. Así que los esperamos a todos hoy a las 8.30, ¿no? 8.30. Oye, brother, ¿tú eres el que jala una camioneta con la lengua? Con la lengua, sí. Ah, bienvenido, brother. Bienvenido, bienvenido. Genial. Vamos, Francesca trae ahora sí que, pues, un gran catálogo de artistas que ya estaban solicitando desde hace mucho, pues, que si cuándo ibas a venir, que si cuándo era la visita. Ya estuvimos anticipando que hoy, hoy es el gran debut. Hoy, viernes 26 de abril, frente a Plaza Paseo. Así es, ya estamos listos. De hecho, faltan algunos detallitos, pero bueno, eso son pequeñitas cosas. Y ya muy contentos, entusiasmados de que comience nuestra temporada en Los Mochis. Y bueno, decirle a la gente que esta vez traemos un show diferente al del año pasado, que no vayan a pensar que es lo mismo. No, traemos nuevos actos, traemos nuevas atracciones, como lo es Arnold, el hombre más fuerte. Viene Mayer, viene Brian de Colombia. Para los niños, el elefantito más famoso del circo, volando dentro de la carpa, estoy haciendo un acto con mis compañeros en la cama elástica, donde brinco más de 20 personas por encima de ellos. La verdad que es un show muy divertido, muy completo, como lo hacemos siempre que venimos a la ciudad de Los Mochis. El público lo sabe, sabe la calidad del espectáculo que presentamos y bueno, esta vez no es la excepción. Oye, Francisco, ¿y tres sorpresas el día de hoy para toda la banda? Así es, traigo regalitos, ya sabes que siempre que vengo no puedo dejar de traerle regalos a toda la gente. Y traigo cinco pases dobles para el estreno, para hoy. Señores, cinco pases dobles, de los cuales vamos a regalar en este bloque. ¿Qué te parece si regalamos dos? Me parece muy bien. Y regresamos al siguiente bloque, vamos a regalar lo demás. Fíjate, ya está sonando la línea, loco. Ya está sonando la línea. A ver, ¿quién habla? ¿Bueno? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Aquí para ganarnos un goletito. Ok, nos tienes que decir dónde está instalado el circo. Enfrente de Soriana. Eso, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Luis Galavís. Luis Galavís. Felicidades, Luis. Ya te ganaste tu acceso doble para disfrutar del gran estreno el día de hoy. Del Circo Roles. Ahí me saludan, Francesco. Sale, hermano. Yo estoy hablando, soy Francesco. Te mando un saludo. Gracias. Hasta luego. Ahí está el buen Luis Galavís. Ahí está. El Galavís salió fanático, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que lleve a la familia, que lleve a sus hijos o a la novia. La verdad que se la van a pasar muy bien. Ahí tenemos otra llamadita. Excelente. Bueno. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero ganarme los pasos dobles. Muy bien. ¿Cómo seguíamos usted? Lidia. Lidia. Oiga, señora Lidia, nos tiene que decir alguna de las nacionalidades de los muchachos que se acaban de presentar. Colombiano. Colombiano. Ahí está. Muy bien. De volada, los hijos. Pues muy bien. ¿Nos puede dar su nombre con apellido, por favor? Lidia Ovalle. Lidia Ovalle. Felicidades. Ya puede venir a recoger su acceso doble. Aquí en las instalaciones de RSN, Cerdán, 860 punientes. Sale, vale. El día de hoy. Ándele, señorita. Ahí están. Francesco, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como Francesco Oficial. Igual en Facebook, Francesco Oficial. Y mi canal de YouTube, Francesco Original. Ahí subo video cada semana. Muy, muy divertido. Hablando sobre temas del circo. Y muchas cosas más ahí acerca de mi vida. Está bueno el canal. Excelente. Pues ahí está, señores. Francesco, el día de hoy. No se pierdan el gran debut. Hoy viernes, 26 de abril, a las 8.30, Función, frente a Plaza Paseo. Ahí están, señores, los muchachos del circo. Ya volvemos con más. No se despeguen. Seguimos en vivo en el Mañanazo Morning Show. Con Francesco del Circo Rolex. Más accesos. Y más adelante, señores. Más adelante viene el corrido de Francesco. Todo esto y mucho más. Aquí en el Mañanazo Morning Show. A través de la mejor 99.